Los Exploradores del Espacio presenta... Las Estrellas ¿Quieres saber de qué está hecha una estrella? ¿Por qué brillan en el cielo? ¿O cuántas hay en todo el universo? En este vídeo te hablaremos de todo ello y también de las dos estrellas más conocidas de todos los tiempos. ¿Adivinas cuáles son? ¡Empecemos! Durante milenios, los seres humanos nos hemos maravillado al levantar la vista hacia el cielo nocturno y contemplar todos esos hermosos puntitos luminosos. Seguro que a ti también te impresionan, ¿verdad? Pero, ¿te has preguntado alguna vez qué es una estrella? Aunque es posible que te la imagines como una gran bola de fuego, en realidad no es exactamente así. Una estrella es una esfera de gas y su energía se genera mediante un proceso llamado fusión nuclear. En el centro de las estrellas se encuentra el núcleo, que es sumamente denso y caliente. Aquí la temperatura alcanza millones de grados. A su alrededor hay una serie de capas que conocemos como manto. Luego está la superficie del astro, que ya está a sólo unos cuantos miles de grados. Finalmente, rodeando la estrella, se encuentran las distintas partes de su atmósfera. La fusión nuclear hace que se genere mucha energía en el núcleo de la estrella. Esa energía atraviesa el manto hasta llegar a la superficie. Y eso es lo que hace que las estrellas brillen. ¿Cuántas estrellas crees que hay en el universo? No lo sabemos con exactitud, pero desde luego se calcula que pueden ser cientos de miles de trillones o incluso superar el cuatrillón. Esos son muchos ceros. Y no te pienses que son todas iguales. Desde la Tierra las ves casi todas blancas, ya que en la oscuridad la vista humana no es demasiado buena. Pero en realidad hay estrellas de muchos colores. Azules, blancas, amarillas, naranjas, rojas… ¿Qué no te lo crees? Mira esta fotografía por el telescopio espacial Hubble, que tiene bastante mejor vista que tú. El color de cada estrella depende de la temperatura que haga en su superficie. Las azules son las más abrasadoras y las rojas las más frías. De hecho, a lo largo de su vida las estrellas van cambiando. Las más grandes crecerán cada vez más y más. Y luego se encogerán tan depresa que habrá una gran explosión llamada supernova. O incluso se creará un agujero negro. Las estrellas pequeñitas también se harán cada vez más grandes, hasta convertirse en una gigante roja. Pero, a diferencia de las más grandes, al encogerse simplemente se convertirán en una enana blanca. ¿Y sabes a qué estrella le pasará eso? A la estrella famosa número uno, el Sol. Es la estrella que tienes más cerca. Y aunque a ti te parece enorme, solo es una enana amarilla jovencita de 4.500 millones de años. Mira qué pequeña es comparado con esta estrella, Antares. O esta otra, VY Canis Majoris. Puede que nuestro querido Sol sea una simple enana amarilla, pero es el rey del barrio. El solito acumula el 99% de la masa de todo el sistema solar. Y en su interior cabrían un millón de tierras. Además de luz y calor, el Sol también emite lo que llamamos viento solar. Cuando llega a la Tierra, normalmente el campo magnético que la rodea nos protege de ella. Pero en ocasiones logra escabullirse por los polos terrestres y produce un fascinante fenómeno natural. Las auroras polares. Y la estrella famosa número 2 es... La estrella polar. ¿Sabías que no es una, sino tres? Es una estrella múltiple. La gran mayoría de las estrellas del universo, en realidad, no están solas, sino que forman agrupaciones de dos o más astros. Pero como están tan lejos, a simple vista las percibimos como si fueran una sola. Eso es lo que llamamos estrellas múltiples. Increíble, ¿verdad? Esto es todo lo que vamos a explicar por hoy. Pero hay mucho más. Si quieres descubrir más secretos sobre el cosmos, no te pierdas los libros de la colección Los Exploradores del Espacio. Y tampoco olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.